Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sergio ¿Cómo estamos pasando este momento? Muy contentos de estar con todos ustedes Les voy a pasar ahora con mi gran amigo Mauricio, que está en los abrojos con la hechicera ¿Cómo estás Mauricio? La verdad es que me encanta estar acá, me encanta hablar mantener el diálogo siempre presente con la hechicera acá y Sergio, dialogando siempre, importante y voy por supuesto con ustedes gracias, gracias a todos gracias a todos ¡Nos inunda más! ¡Carajo! Escuchame, estamos muy contentos la verdad que muy agradecidos y ahora te va a saludar el negrito ¿Te parece si te saluda el negrito? que el negrito quiere saludarlo a Lío ¿Cómo andás Lío? La verdad que te agradezco por saludarme y la verdad que estoy muy contento de estar acá a Cenerita y a todo por toda la bola que me dan y le mando un saludo a todo muy grande a la gente Escuchame, mi querido estás ahí en París y nosotros estamos aquí en Buenos Aires y queremos saber cómo está todo por allá contanos sobre todo cómo está Intonella cómo están los chicos cómo están jugando en este momento están creciendo mucho porque yo me tuve que venir de Uruguay porque me estafaron en Argentina me fui de acá para Uruguay me estafaron los uruguayos ahora volví acá a Argentina estoy podrido de pagar camiones de muganza yendo, viniendo yendo, viniendo contame porque si no me voy para París querido Lío contame cómo está todo el ambiente allá la cosa está bastante bien los pibes están yendo a la escuela y Antonella siempre me ayuda llego a casa y están los pibes están el perro también que viste las redes sociales siempre me jodan y yo siempre estoy con los nenes con Mateo que es un hijo de puta ese que siempre está jodiendo y nada, bueno pero súper bien el clima es parir un poco frío pero pero siempre nos vamos a a entrenar y ahí el fútbol me saca todo totalmente querido aparte cómo te debe estar afectando la inflación me imagino que la inflación no se está afectando a todos querido Lío cómo te está afectando allí en París me imagino que no te debe alcanzar el sueldo mínimo me imagino así que estarás sufriendo espero que te vayan mejor que a nosotros acá en Argentina estimado Lito mi amigo mi genio mi rey pagar un poco de impuestos la verdad que eso se encarga a veces en tonela porque viste yo estoy todo el día entrenando y a veces no entiendo nada de números pero pero bueno siempre ahí pagando toda la casa me olvido a veces de la de los de Barcelona también pero bueno siempre ahí atento a todo lo que pasa en París y para ir cerrando reduciendo tu tiempo querido ahora vas a saludar a Sergito y tenemos con otros amigos que tenemos para saludar tenemos otros amiguitos para ir saludando y esta bella madrugada aquí en el aire a ver con quién nos vas a sorprender ahora querido amigo yo 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 unime una frase querida te contento te contento siempre la 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 cámara no se mancha la cámara no no se mancha siempre siempre recuerdo querido dieguito te mando un besito y gracias por estar con nosotros oh ha que siempre que tu